Música Quiero que no me olvides cuando te vayas lejos de aquí Quiero que tus recuerdos cuando estés lejos vuelvan a mí Paso días y noches sobre la arena mirando al mar Mirando al horizonte por si te veo llegar Pero si una mañana no me ves cerca al despertar Deja brotar su llanto para que calmes la soledad Paso días y noches sobre la arena mirando al mar Mirando al horizonte por si te veo llegar Mirando al horizonte por si te veo llegar El día en que el destino nos separe Dile a la luna blanca que nos ampare Y en tu nuevo camino has encontrado a otra mujer Dile que me has tenido y que olvidaste nuestro querer Paso días y noches sobre la arena mirando al mar Mirando al horizonte por si te veo llegar Mirando al horizonte por si te veo llegar El día en que el destino nos separe Dile a la luna blanca que nos ampare El día en que el destino nos separe Dile a la luna blanca que nos ampare ¡Aparece! Gracias por ver el video.